Doctor Marco Ariel Sallas, buenos días. Ariel Sallas lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Ariel. ¿Cómo te va? Bien, bien. Gracias, Ariel, por atendernos muy amable. Bueno, nos gustaría, por favor, Ariel, que nos cuentes de qué se trata. ¿Este es un registro de violadores, se entiende así, o estoy entendiendo mal? Bueno, mira, te comento cómo viene un poco el contexto de esto. Esta es una ley de la Cámara de Representantes que la tenemos desde el año 2010, que crea el registro de condenados por abuso sexual. ¿Me explico hasta ahí? Bueno, ese registro está dentro de la órbita del Poder Judicial, del Superior Tribunal de Justicia, y bueno, con los grandes avances que tuvimos en estos tiempos y el trabajo arduo del Superior Tribunal, del Ministro Marcelo Benítez y de la doctora Pia Benciaruti, pudimos avanzar hacia la firma de dos convenios. Un convenio, por un lado, con una fundación, Sadowski, que es la que nos brinda un software, el software Genis, que es para el cotejo de ADN, y por otro lado, esto que vos mencionabas al inicio de la comunicación, que es la firma del convenio con el Registro Nacional de Condenados por Abuso Sexual. ¿Qué quiere decir esto? Que Misiones también va a poder brindar información al Registro Nacional para poder cotejar también con otras jurisdicciones, hablando en términos jurídicos, o en otras jurisdicciones, donde hayan personas que hayan sido condenadas y que se les haya tomado una huella genética, que hayan sido producto de una condena por un abuso sexual. Doctor, pero a ver, para ser más concreto y que podamos entender, lo ponemos en ejemplo. Sí. ¿Esto se da cuando la condena está firme? Esto se da cuando la condena está firme. A las 48 horas de que la condena quede firme, se manda a extraer una muestra de ADN a una persona y eso está reglamentado por el Código de Procedimiento Penal de la Provincia de Misiones, que se les traiga las muestras y esto se carga en el Registro de Condenados por Abuso. Hasta hoy en día nosotros veníamos cargando la información que los juzgados, los tribunales nos remitían de, se ha condenado a tal persona, solicito que se registre, se registraba, pero no teníamos todavía el software para el cotejo. Nosotros a partir de este mes de agosto tenemos ese software en el cual se va a poder cargar la información y se va a poder cotejar si hay un rastro de una persona en un hecho delictivo. ¿Qué viene a hacer esto? Viene a ser una colaboración para los jueces a la hora de investigar, para cortar los tiempos en los cuales si tenemos alguna muestra en una escena de un crimen podamos por lo menos ir a una base de datos y decir, a ver, estos datos que se recabaron en la escena podemos ver si nos están cargados ya en este Registro de Condenados. Ajá. Es decir, ¿que con esto se acortan los tiempos? Con esto deberían, por lo menos en ciertos casos donde haya una muestra positiva, acortarse el tiempo. ¿Esto a partir de cuándo se empieza a aplicar? Y esto ya se viene trabajando, ya se viene trabajando, pero bueno, de manera oficial, fue la presentación ayer de lo que era el convenio con el Registro Nacional para aportar nuestras muestras hacia el Registro Nacional y que el Registro Nacional también nos brinde a nosotros un intercambio de muestras. Esto, operativamente, ya se está trabajando con esto. Estos datos, me imagino, son exclusivos de la justicia. Son exclusivos de la justicia. Y están dentro del marco de una causa penal, en este caso, y va dentro de eso y no se viola la privacidad de la persona, sino que el juez me solicita a mí, necesito que cotejes este ADN encontrado en una escena de un crimen y en esto se va a cargar en un software, el software me va a decir sí y no. Si es afirmativo, se le va a pasar la información al juez requerente. Si es negativo, se le informa, es negativo y ahí termina la intervención. ¿Es la provincia de Misiones el primer lugar del país donde se va a implementar esto? No, no es la primera. La noticia dice que es vanguardia, pero porque a través de la Junta de Jueces de la Nación se instó a las provincias a que se unan y la provincia de Misiones la primera en unirse después de ese evento en el cual se instó. Pero no, hay varias provincias que ya tienen este sistema. La verdad que es muy interesante y me imagino que para los funcionarios judiciales también significa operar con este tipo de sistemas capacitación al más alto nivel. Sí, 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 y que lo están haciendo y los jueces penales son los más, los que más estaban buscando esto y estaban a la espera de esta situación. Así que están capacitándose en este momento de cómo pedir y tratar de entender también lo que es el sistema en sí de cotejo. Yo recuerdo que en su momento la discusión en medios de comunicación sobre un registro de violadores, lo pongo en estos términos, doctor, para no comprometerlo con términos ni mucho menos, entendiendo su función en el Poder Judicial, y era un debate sobre, especialmente, aquellos que tenían una mirada de los derechos humanos decían, bueno, esto avasalla los derechos humanos de los imputados, condenados y demás. Bueno, con esto me da la sensación que, al menos en la provincia de Misiones, esta discusión ya ha sido zanjada. Sí, 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 efectivamente lo que busca esto es, de hecho en el articulado y en la reglamentación de esto, se busca de que la manera de la toma de muestras debe ser de la forma que más beneficie al imputado, digamos, a través de un pelo, a través del tacto, a través de la saliva, o sea, no invasiva, ya se dejó en la genética de hacer la vieja usanza de que solo se sacaba por sangre. Hoy en día tienen otros métodos que son sutiles, por decirlo de una manera, por los cuales se puede llegar a tomar la muestra, y evidentemente nosotros contra esto también, ¿qué va a combatir? Va a combatir los delitos, o uno de los delitos que con más frecuencia se cometen acá en la provincia de Misiones, que son los delitos de abuso. También hay una balanza que iguala la situación, por decirlo de una forma. que revaloriza y custodia estos derechos por los delitos más cometidos. No me atrevo a decir que sean los más cometidos, pero dentro de los que más se cometen acá en la provincia son los delitos de abuso contra niños, niñas y adolescentes. Doctor Marco Ariel Sallas, muy amable con nosotros, gracias y buena jornada. Igualmente, que estén muy bien y saludos a la audiencia.